A las 11 y 20 y eso a las y media No, a las menos cuarto Te lo juro que es a las menos cuarto Jújense Yo me iba a agarrar para allá Vaya, ya, ahora tienes que agarrar para allá A ver, vamos a pasar esto para ti No, 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 baby Tened cuidado que van a pasar las escuelas Pero como se atraviesan ahí sin mirar hasta el semáforo No Es que qué imprudente Vamos a cruzar por allá Es que la camioneta no puede ir ahí La camioneta tiene que ir Y está parando, mirá Se metió así sin pedir vía Solo como que fuera dueño del camino No, 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 hombre Ah, sí, pero que sí leía a la gente Que la gente anda como loca manejando Es que mira cómo lo está manejando ¿En serio? ¿Verdad? ¡La camioneta! ¡Verdad! ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!